Hola Vero, un saludo para ti y para todas las personas que a esta hora sintonizan venezolana de televisión. El jefe de estrategia y propaganda del comando de campaña Zamora 200 acude el día de hoy al Consejo Nacional Electoral para hacer anuncios importantes. De inmediato escuchamos sus declaraciones. Hemos venido aquí, a la sede del Poder Electoral de Venezuela, a expresar nuestra profunda complacencia por lo que constituye una referencia fundamental de las democracias de este continente. Dudo mucho que haya un país en este continente que convoque tantos eventos electorales, vale decir, que convoque tantas veces a consultas al pueblo de Venezuela como la sólida democracia enmarcada en la constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Busquen, busquen un país, pongamos por ejemplo Brasil, un golpe de estado brutal en contra de la presidenta legítimamente electa y ahora el dictador Temer está buscando los mecanismos para posponer las elecciones del año 2018. En cambio en Venezuela se ha convocado un proceso de diálogo profundo llamado Asamblea Nacional Constituyente, electa por el voto directo, universal y secreto de todas las venezolanas y de todos los venezolanos. Y ha sido maravillosa la acogida que ha tenido entre todas y todos en todo el territorio nacional. Ya informará el Consejo Nacional Electoral lo conducente a el número de candidatos que participarán, pero puedo adelantar que ha habido un verdadero récord en la cantidad de precandidatos y en la cantidad de candidatos. Nunca antes en la historia de Venezuela se había dado el hecho de que tantas personas concursaran a este proceso, participaran en este proceso como la convocatoria que se ha hecho para la elección que tendremos el próximo domingo 30 de julio. Se cuentan por miles, las mujeres, los hombres, los jóvenes, eso es otro hecho inédito en la historia política de Venezuela. Es la primera oportunidad que jóvenes de 18, 19, 20 años pueden optar a ser electos en un cargo público tan importante como ser constituyentista para la Asamblea Nacional Constituyente que se instalará tres días después del domingo 30 de julio cuando sea electa. Son miles en todo el territorio nacional para la elección de los constituyentes en cada uno de los 335 municipios, para la elección de las listas en cada uno de los municipios capitales y para la elección de la lista de 7 constituyentes en el distrito capital. Al mismo tiempo, miles de personas, a pesar de los denuestos, de los insultos, de las descalificaciones, miles de personas, jóvenes, cultores, médicos, empresarios, comuneros, trabajadores, trabajadoras, campesinos, pescadores, personas con algún tipo de discapacidad, pensionadas y pensionados, se inscribieron para ser candidatas y candidatos en la elección sectorial de la Asamblea Nacional Constituyente. Ya el Consejo Nacional Electoral también publicó los correspondientes, el correspondiente registro electoral vigente para esta elección sectorial, para que todas y todos los constituyentes sean electos por el voto universal, directo y secreto. Y además, otra gran noticia, el Consejo Nacional Electoral acaba de publicar, acaba de informar el cronograma de las elecciones de gobernadoras y gobernadores que se realizarán en Venezuela el próximo domingo 10 de diciembre. Nosotros ya estamos listos, ya iniciamos el proceso de selección de nuestras candidatas y nuestros candidatos porque son, entiendo yo que los días 8, 9 y 10 de agosto, los establecidos en el cronograma para inscribir las correspondientes candidaturas ante el Consejo Nacional Electoral. ¿Querían elecciones? ¿Más elecciones? Imposibles. Elecciones de Asamblea Nacional Constituyente el próximo domingo 30 de julio, elecciones de gobernadoras y gobernadores el próximo domingo 10 de diciembre, inscripción de candidatura los días 8, 9 y 10. Y aquí quisiera responder anticipadamente alguna pregunta porque como vi algunos tweets publicados que si por qué no se hace primero la elección de gobernador que es la elección de Asamblea Nacional Constituyente. Miren, resulta que esta elección de gobernadoras y gobernadores fue establecida, fue uno de los acuerdos de la mesa de diálogo establecido en el mes de noviembre y el mes de diciembre del año pasado, del año 2016, donde se señaló que se realizaría en el segundo semestre del año 2016, 2017, perdón, la elección de gobernadoras y de gobernadores. Por una razón muy sencilla, porque durante todo el primer semestre los partidos políticos tendrían que estar en el proceso de revalidación puesto y por cuanto no habían participado en eventos electorales anteriores, sobre todo los partidos de la derecha venezolana. Todos ellos inexistentes en estos momentos porque no han validado todavía las firmas correspondientes para poder participar como partidos políticos en las elecciones de gobernadoras. En cambio, la elección de Asamblea Nacional Constituyente no requiere el concurso de los partidos políticos. La elección de Asamblea Nacional Constituyente implica simplemente que la iniciativa propia, implica simplemente que la inscripción muy sencilla de un grupo de electores postule candidatas y candidatos. Así que aquellos que optaron por la violencia, que optaron por el odio, que optaron por la muerte, que optaron por el asesinato, que optaron por drogar y llenar de alcohol a jóvenes y adolescentes para que incurrieran en prácticas muy riesgosas para ellos y muy riesgosas también para las comunidades que se encuentran en el este de la ciudad de Caracas. Aquí tienen la respuesta de la Venezuela democrática, de la Venezuela de paz, de la Venezuela que independientemente de las diferencias promueve y prefiere el diálogo al odio, promueve y prefiere los votos a las balas, promueve y prefiere las elecciones a lo que ellos están planteando que no es otra cosa que un salto al vacío. Porque cuando ellos señalan que no quieren elecciones, he leído de dirigentes connotados de la derecha venezolana que no, que no quieren elecciones, que quieren que siga la muerte, que quieren que siga el intento de violar la constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Nosotros nos apegamos de manera estricta y profunda a la legalidad, a la constitución, y no tengan absolutamente ninguna duda, todas y todos, el domingo 30 de julio, podrán ir a sus centros de votación para escoger su Asamblea Nacional Constituyente. No tengan ninguna duda que los días 8, 9 y 10 de agosto, las fuerzas de la patria inscribirán sus 23 candidatas y candidatos a las gobernaciones e inscribirán sus candidatas y candidatos a los consejos legislativos regionales, como que lo estoy diciendo en este momento, así va a ocurrir los próximos días 8, 9 y 10 de agosto. Y no tengan ninguna duda de que el domingo 10 de diciembre estaremos eligiendo gobernadoras y gobernadores. Así que, a comprar para gatas, que lo que viene es Oropos. El día de ayer dice que el hecho de que se instale la Asamblea Nacional Constituyente no es garantía de que se realicen los comicios regionales. ¿Qué les dice usted a quienes en estos momentos cuestionan el procedimiento que ha hecho el Consejo Nacional de Ecuador? Si algo... Ya te contesto a ti, vamos a preguntar, vamos a preguntar por preguntas, ¿sí? Pero ya va, mi amor, déjame responderle a Sonsiré, déjame responderle a Sonsiré que está allá atrás, está allá atrás lejos y no se le escucha bien, que me estaba diciendo, y está en vivo para Unión Radio. Fíjese, si algo ha caracterizado a la dirigencia de la derecha venezolana en los actuales momentos es su profundo desapego por las causas de la democracia. No creen en las elecciones, no creen, porque fíjese que para la elección de la Asamblea Nacional Constituyente se inscribieron más de 53 mil personas que dijeron, bueno, yo quiero ser candidata a candidato por la elección sectorial o por la elección territorial. ¿Qué estaba haciendo la dirigencia de la derecha? Quemando autobuses, quemando la sede del Ministerio de Vivienda, quemando vivas personas que si eran morenas o tenían un color de piel oscuro, pues se convertían de inmediato en enemigos de las huestes fascistas que se encontraban allí en la avenida Luis Roche de Altamira quemando la sede del ADEN, colocando guaya, colocando aceite quemado en la autopista del Este para que dos personas fallecieran lamentablemente el día de ayer. Esa era la intención, al colocar aceite quemado, la posibilidad de un accidente fatal como el que ocurrió el día de ayer, pues estaba allí cantada, por decirlo de algún modo. Es decir, absolutamente desapegados a la propuesta democrática y a la constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Ya el CNE estableció el cronograma. Además, un cronograma que había sido previamente acordado con la oposición, revisa los acuerdos que se establecieron en los meses de noviembre, diciembre y enero del año 2016, antes de que ellos patearan la mesa de diálogo. En esos acuerdos se establecieron elecciones de gobernadores el segundo semestre del año 2017 y elecciones presidenciales el último trimestre del año 2018. Está establecido, ese es el bendito cronograma electoral del que tanto hablaban antes de que incurrieran en la senda de la violencia. Ahí está, cronograma electoral. ¿Querían cronograma electoral? Tomen cronograma electoral. Domingo 30 de julio, elecciones de Asamblea Nacional Constituyente. Tres días después se instala la Asamblea Nacional Constituyente, por ahí el 4 o 5 de agosto. Jueves, creo que es miércoles, jueves o viernes, o jueves, viernes y sábado, 8, 9 y 10 de agosto, inscripción de candidatas y candidatos a gobernadoras, gobernadores y diputados y diputadas al Consejo Legislativo Regional. Y el día domingo 10 de diciembre de este año, también elecciones de gobernadores y gobernadores. Y capaz aparecen otras elecciones en el camino para el año 2018. Capaz aparecen consultas, etc. Si algo caracteriza a la democracia venezolana, es una frase que ya es famosa que hiciera el presidente Lula da Silva, cuando dijo, en Venezuela todos los años hay elecciones y cuando no hay, Chávez las inventa. Aquí tendríamos que decir, y cuando Lula y Maduro las inventan. ¿Qué es lo que inventa la oposición? Mentiras de patas cortas, son, siré. Ellos sabían que el Consejo Nacional Electoral, porque Luis Emilio Rondón forma parte del Consejo Nacional Electoral y les comenta y les informa de manera permanente, ellos sabían que el Consejo Nacional Electoral estaba preparando el cronograma electoral y que para las elecciones de gobernadores seguramente iba a anunciar los días de agosto para la inscripción de las candidaturas. Alcalde, el día de ayer, ¿hay otra experiencia como ex-rector del Consejo Nacional Electoral? ¿Es posible realizar las elecciones regionales aún y cuando la Asamblea Nacional Constituyente esté en funciones? El rector ha dicho que el CNE no está en posición de garantizar las elecciones regionales dado esta situación. ¡Uh! Claro, se pueden y se van a hacer las elecciones de Asamblea Nacional Constituyente. Se pueden y se van a hacer elecciones de gobernadoras y gobernadores el 10 de diciembre. Y si aparecen otras elecciones en el camino, se harán en este año 2017. Si algo ha caracterizado y si algo marca la condición profundamente democrática de la República Bolivariana de Venezuela, es que de forma permanente se consulta al pueblo. Revisa. Creo que solamente el año 2016, desde el año 1999, ha sido el único año que no ha habido elecciones en estos 19 años de revolución bolivariana. Si tú revisas, tenemos más de dos elecciones en promedio por año, desde que en el año 99, Hugo Chávez transformó para siempre la historia de este país. Alcalde, ¿hay voces de la mesa de la Unidad Democrática que dicen que se esperan más críticas por parte de exfuncionarios militares y civiles del Gobierno Nacional en contra de la Asamblea Nacional Constituyente? ¿Qué lectura le da? Mire, ellos insisten en desapegarse de la Constitución. Dejen de estar pensando en pajaritos preñados de golpes de Estado, de golpes militares. Ya salió derrotada la propuesta de la violencia. Vuelvan al cauce democrático. Vuelvan al diálogo. Vuelvan a la discusión profunda, a la reflexión. Eso es lo que quiere toda Venezuela. ¿Tú crees que a los venezolanos y a las venezolanas les gusta que echen aceite quemado en una calle para que dos trabajadores que iban en una moto fallecieran el día de ayer? ¿Tú crees que es justo que jóvenes de 17 años se les haya pertrechado con explosivos caseros para que esos explosivos en algún momento generaran accidentes fatales brutales como el que ocurrió con Leomar? ¿A quién le parece bien que Paula Ramírez haya sido asesinada por un chofer de María Corina Machado mientras estaba en una calle en San Cristóbal? ¿Quién está de acuerdo con que Dani Subero haya sido linchado por haber cometido el delito de ser teniente retirado de la Guardia Nacional en el municipio Palavecino del Estado Lara? ¿Quién puede estar de acuerdo con el más brutal linchamiento público que haya ocurrido en la historia de Venezuela perpetrado contra la persona, el venezolano Orlando Figuera que fue puñaleado, que fue mancillado mientras estaba en el piso, que se le arrojó combustible, que se prendió en fuego? ¿Quién puede estar de acuerdo con esa ejecutoría de la directiva violenta de la llamada MUD? ¿Quién puede estar de acuerdo con la muerte? ¿Quién puede estar de acuerdo con el paro? ¿Quién puede estar de acuerdo con que sea un golpe militar el que se imponga? Nosotros proponemos que sean los votos. Si no están de acuerdo, que sean los votos que lo digan. Que lo digan. Ahí está... ¿Ustedes quieren saber cómo llama el enredor de la salud a Freddy Guevara? Lo llama el general Montgomery de las Guarimbas. Que el general Montgomery de las Guarimbas diga si ellos quieren o no participar en las elecciones de gobernadores establecidas ya por el Poder Electoral para el día 10 de diciembre del año 2017. Se podrá hacer las elecciones de gobernadores, se podrá hacer la elección de la Asamblea Nacional Constituyente y se podrán hacer tantas elecciones como la dinámica democrática de Venezuela impongan. Gracias. Escuchan ustedes entonces declaraciones de Jorge Rodríguez, jefe de Estrategia y Propaganda del Comando de Campaña Zamora 200, quien manifestaba su respaldo al cronograma electoral para las elecciones regionales próximas a realizarse el 10 de diciembre, anunciadas el día de hoy por la presidenta del Consejo Nacional Electoral. Gracias.